¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal! Soy Blanca y aquí os traigo el noveno capítulo del quinto año de Harry Potter Hogwarts Mystery titulado Amigos Peligrosos. La profesora Raipik está lista para enseñarte a usar los polvos flu, pero primero tendrás que elegir a un compañero para enfrentar los peligros del callejón nocturno. Bueno, subimos de nivel. No está mal, ¿no? No estaré tatuando André. Reúnete con la profesora Raipik. Reúnete conmigo en defensa contra las artes oscuras. Tienes que tomar una decisión muy importante. Bueno, como siempre os enseño las clases de este capítulo, tenemos la pócima desinfladora, provoca que lo que se haya inflado mágicamente regrese a su tamaño normal. Y os voy a enseñar también de la aventura opcional de golpe de amor, porque se me olvidó enseñaros el hechizo que te enseñaba Ismelda, que bueno, es el maleficio de los mocos o maleficio mocomorciélago. Aquí lo tenemos, maleficio de los mocos. Provoca que la víctima tenga un fuerte resfriado y mucha secreción nasal. Y por supuesto la clase de herbología, que es el geranio colmilludo, una flor mágica con dientes afilados y que es monísima. Tenemos que tomarnos un tiempo para ir de compras, Mackenzie. Eso ha sido divertido. Bueno, ya hemos entrado en la historia. Por favor, dime que estás cerca de encontrar la próxima bóveda maldita para que podamos sacar de ella Beatriz. Casi no te he visto a ti ni a nadie más. He estado estudiando para los timo y bebiendo poción de despertares. Pobre Rowan. Yo quiero tener más aventuras y más cosas con ella. Felicidades, Lothbrok. Hiciste todo lo posible para garantizar tu supervivencia en el callejón nocturn. Entonces, ¿me enseñar a usar los polvos flu? Sí, hablaremos después de clase. Estás bien preparada, pero no está de más tener apoyo. Estudia defensa contra las artes oscuras. Nos empecemos. Escuchar. Comienza a preguntarme si alguna vez mataremos me salgo en esta clase. Escuchar. Tengo muchas preguntas sobre la maldición Imperius. Concentrarse. Es difícil concentrarse sabiendo que voy a entrar en una chimenea. Hablar con B. Quiero demostrarte que ya no tengo tanto miedo como antes, Mackenzie. Escuchar. No apuntes con tu varita a tu atacante a menos que intentes destruirlo. Mirar alrededor. Me pregunto quién será el siguiente en quedar atrapado en un retrato. Jolín, anda. Qué positiva. Hablar con Mérula. Será mejor que me lleves contigo al callejón nocturn, Ludrock. Sé que os he estado pasando el tiempo con Mérula. No me importa, pero lo sé. Escuchar. Si quieres mi opinión, deberíamos estudiar a los dragones en todas las clases. Ay, pobre Charlie. Hacer preguntas. Ninguno está listo para aprender a parecerse ni para lanzar un Patronus. Pues nosotros ya sabemos, listo. Hablar con Charlie. Bill está muy estresado por los éxtasis. Nunca lo había visto así antes. Pues nada, ya lo tenemos. Así que vamos a recolectar. ¿Qué quiso decir con apoyo? Hiciste un buen trabajo preparándote para el callejón nocturn. Sin embargo, me sentiría mejor si te acompañase a alguien que pudiese ayudarte si algo saliese mal. ¿A quién llevarás contigo al callejón nocturn? Hombre, siendo el callejón nocturn, yo creo que la persona ideal sería Jay, ¿no? Además que necesitamos subir la amistad de Jay y la de los demás lo tenemos subido. Llevaré a Jay. ¿Sabe cómo desviar hechizos y cómo moverse por el callejón nocturn? Buena elección. De hecho, estoy considerando utilizar los servicios de Kim. Creo que tendrás que convencerlo de que tu plan no tiene fallos para que decida acompañarte. ¡Reúnete con Jay! Búscame en las tres escobas, Mackenzie. Tenemos mucho de qué hablar. Oh, Bilton, Hagrid y Rosmerta. Me vetaron en el caldero chorreante. No te aburriré con los emocionantes detalles. Me cumpleaños acerca, Mackenzie. No tienes que regalarme nada, pero si lo haces, querría una criatura. Jamás había tenido tantos problemas para deshacerme de alguien. Gracias por reunirte conmigo, Jay. No me lo agradezcas. Hago muchos negocios cuando vengo a las tres escobas. Vamos, que he aprovechado. Quisiera saber si me acompañarías al callejón nocturn. No lo sé, Mackenzie. Quiero ayudarte, pero he estado evitando ir. Algunos tratos que hice por ahí salieron mal. Solo necesito hablar con Mondoomus Fletcher y averiguar dónde está la próxima bóveda maldita. Cuando lo haga, volveremos de inmediato. Las cosas no son tan simples en el callejón nocturn, en especial cuando involucran a Mondoomus Fletcher. Tienes que contarme tu plan. De convencer. Las aventuras de convencer siempre me gustan. Recruta Jay, requiere 22 puntos de valentía, 22 puntos de empatía y 24 puntos de conocimiento. Y como veis, es que estoy a puntito de subirle de nivel. De hecho, lo hemos podido seleccionar por muy poco. Quisiera ayudarte, Mackenzie, pero no he tenido mucha suerte en el callejón nocturn. ¿Por qué quieres que te acompañe? Pues porque conoces el callejón. Siendo sincera, es lo que hay. Comienza a entender tu plan, pero no creo que sea sencillo. No creo que sea sencillo, pero estoy segura de que podemos manejarlo. Déjame explicártelo. ¿Y si Fletcher no se engaña? ¿Será más astuta que él? Bien, Mackenzie, te acompañaré. ¿Quién sabe? Tal vez pueda comprar un par de cosas por ahí. Recolectamos y subimos de nivel, subimos de nivel. Sí. Bueno, tened en cuenta que yo, en el momento actual, ya tengo a Jay subido al máximo. Será más complicado de lo que crees, pero no quiero que vayas sola. Gracias, Jay. Te buscaré después de que Raypeak me muestre cómo usar los polvos flu. Reúnete con Bill. Búscanos en el campo de entrenamiento, Mackenzie. Quiero enseñarte mi nuevo hechizo favorito. Oye, pues qué bien que nos dedique tiempo. Aprendo un hechizo nuevo con Bill Weasley. Porque teniendo en cuenta que el pobre Bill está ahí, dale que te pego con los entrenamientos, que nos dedique un poco de tiempo, está bastante bien, la verdad. Gracias por venir. Oh, mira, Merula también está. Raypeak me enseñó un hechizo increíble el año pasado y he querido enseñárselo a Mackenzie desde entonces. Y ya que estáis los demás, ¿no? Os aprovechamos. Hacemos una clase multitudinaria, no pasa nada. También le será útil a Jay y Merula en caso de que visiten el Callejón Nocturno o se enfrenten a la próxima bóveda. ¿Vas a decirnos que eso te lo tenemos que adivinar? Usualmente tú eres quien causa drama, pero parece que esta vez quieres arruinarlo. Es el encantamiento aturdidor de Smayus. El mejor hechizo que conozco para aturdir y dejar inconsciente a alguien. Preparad vuestras varitas, os mostraré cómo se hace. Pues vamos a aprender de Smayus, pues. Hablar con Bill. El encantamiento aturdidor también es usado para detener objetos en movimiento. Hablar con Jay. Lanzar el hechizo entre varias personas sobre el mismo objetivo incrementa el daño. Este hechizo podría salvar mi vida en el Callejón Nocturno. Escuchar. Este hechizo es útil para noquear a tu oponente durante un duelo. Escuchar. Los magos y brujas del ministerio son expertos en este hechizo. Hablar con Merula. Todo el mundo sabe que el encantamiento aturdidor puede deshacerse con Renner Batty. Escuchar. Algunas criaturas son inmunes a este hechizo por naturaleza. Escuchar. No es la gran cosa. Puedes desviarlo con el encantamiento escudo. Hablar con Jay. Lanzar el hechizo entre varias personas sobre el mismo objetivo incrementa el daño. Está bien. O sea, a mí me gustan estos pequeños como dialoguillos porque te permiten conocer más cosas y... ¿Cómo así decirlo? Enterarte más en profundidad de la historia. Y no sé por qué mucha gente no lo sube o no lo pone. Bien hecho. Intenta lanzar el encantamiento aturdidor, Mackenzie. ¿En serio? A menos que Jay o Merula se ofrezcan hacerlo. Jay no está por la labor. Merula tampoco. Tampoco eso pensaba. Lance el encantamiento aturdidor sobre mí. Podré tolerarlo. Tú lo has querido, Bill. Si tú lo dices... Desvayus. Pobre Bill. ¿Qué pupita le hemos hecho? ¿Estás bien, Bill? Estoy vivo. Eso es bueno. Estoy segura de que estás lista para enfrentar cualquier cosa en el Callejón Nocturne. O en cualquier otro lugar, de hecho. Gracias, Bill. Es hora de que Raypeak me enseñe cómo usar los polvos blue para poder llegar al Callejón Nocturne. Más le vale cumplir. Reúnete con la profesora Raypeak. Búscame en el Gran Comedor. Es momento de enseñarte a usar los polvos blue. Eso es como a sus órdenes, Sargento. Madre mía. Odio que no dejen de... Pops. O sea, es que no sé. Como pop-ups, ¿sabes? Es que no me sale otra palabra. Pero que no dejen de... De salirte... Pam, 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 pam. Todos los eventos y todas las cosas que tienes. Porque es como que ya me acuerdo. No puedo esperar a mostrarte el nuevo hechizo en el que estoy trabajando, Mackenzie. Míralos, metiendo esos sándwiches gigantes en sus bocas gigantes. Ahí, listo. Decidí liberar a la quimera, Mackenzie. No se lo digas a Kettleburn y Hagrid. Uy. Profesora Raypeak. Hice todo lo que me pidió. Tiene que enseñarme a usar los polvos blue. Creo que tiene razón. Creo que he estado retrasando lo inevitable porque no quiero que seas la nueva víctima del callejón nocturno. Seguro. ¿Qué será eso? No soportaría verte morir, pero si no puedes sobrevivir a una visita corta, creo que no mereces vivir. Ah. Ve hacia la chimenea. Te enseñaré a usar los polvos blue. Vale. Venga. Madre mía, pensar que grabé este episodio el Halloween pasado. O sea... Pensad. ¿Se pueden usar como un medio de comunicación? Ningún intento para reproducir la receta de los polvos blue ha tenido éxito. Escuchar. Ignatia Will Smith inventó los polvos blue en el siglo XIII. Prestar atención. Los ingredientes y la preparación de los polvos blue son coincidenciales. Mirar la chimenea. Debes hablar claramente, cerrar los ojos y mantener la calma. Concentrarse. Si tienes éxito, entrarás en la chimenea y saldrás en tu destino. No me digas. El precio de los polvos blue es dos shikles por cucharada. Revichar la chimenea. Las chimeneas de Hogwarts no están conectadas a la red flu, salvo la del despacho de Dumbledore. Pensad. Se pueden usar como un medio de comunicación. El único productor con licencia de polvos blue en Gran Bretaña es Clubhouse. Pero eso, o sea, no ha mencionado que la chimenea del despacho de Dumbledore sí que está conectada a la red flu. No ha dicho ninguno. Las chimeneas de Hogwarts no están conectadas. Observa a Lotbro. ¿Deberías entrar en las llamas? Solo si quieres morir. ¿Qué quiere decir? No estoy segura de que la chimenea del gran comedor esté conectada a la red flu. Lo que yo he dicho. Podrías darlo y podría llevarte con éxito al callejón nocturn. Sin embargo, es probable que termines con quemaduras, aparezcas en el lugar equivocado o quedes como una idiota. La respuesta correcta es todas las anteriores. Además, este tipo de viaje debería quedar en secreto. En el gran comedor hay demasiados testigos. ¿Dónde podemos encontrar una chimenea que esté conectada a la red flu? En la oficina de Dumbledore. Búscame ahí y aparecerás inmediatamente en el callejón nocturno. Y por eso tenemos que dejarlo para el siguiente episodio. Y así es como termina este noveno capítulo del quinto año, Amigos Peligrosos. Y nos dan como recompensas 250 manetas y 2000 de XP. A ver si ya por fin vamos para allá, que la verdad es que tengo bastantes ganas de investigarlo. Sin más, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo de Harry Potter Hogwarts Mystery. Un besito a todos. Adiós.